Un día todo acabará Lo que espero será una realidad Añoro estar sentado en esa mesa de miles de millas En tus brazos toda vestida de blanco Los ángeles formando un arco de bodas Lágrimas correrán por nuestras mejillas Ese día vendrá Ese día vendrá Señor aquí te espero que No faltará la cita y estaré Quiero conocerte Han hablado tanto de ti Quiero verte Señor aquí te espero que No faltará la cita y estaré Quiero conocerte Han hablado tanto de ti Quiero verte Señor Cada mañana que veo Siento Que tocas mi puerta y vienes por mi Puedo ver Puedo ver Tus ojos brillando Como el cielo azul Mi corazón Dime por ti Por mi Señor 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 Aquí te espero que No faltará la cita y estaré Quiero conocerte Me han hablado tanto de ti Quiero sentir Quiero verte Quiero verte Señor Aquí te espero que No faltará la cita y estaré Quiero conocerte Quiero conocerte Me han hablado tanto de ti Quiero verte Quiero verte Cono Que Señor Señor Aquí te espero que No faltará la cita y estaré Quiero conocerte Me han hablado tanto de ti Quiero verte Quiero conocerte Me han hablado tanto de ti Quiero verte Quiero conocerte Me han hablado tanto de ti Quiero verte